Un Estado en el que existe una cultura muy enraizada de aplicar recetas autoritarias a los problemas políticos que en Euskal Herria conocemos de primera mano, gobiernen unos o gobiernen otros. El discurso que el rey Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 con motivo del referéndum catalán fue una de sus expresiones más evidentes. El monarca apeló claramente a... Señorías, por favor. Pido respeto para el orador. Señorías, en esta Cámara vamos a preservar la libertad de expresión. Pido silencio, por favor. Pido silencio. Pido silencio. El monarca apeló claramente a conformar un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria. No nos llamamos a engaño. Esa voluntad sigue intacta y se expresa con una agenda política muy definida. Frente a la autodeterminación, artículo 155. Frente al feminismo, patriarcado. Frente a la plurinacionalidad, una y grande. Frente al independentismo, represión e ilegalización. Frente a la igualdad, la injusticia y el desprecio de clase. Y no, no nos equivocamos. Esta es la agenda que comparten sin matices las tres derechas. Que en el fondo son tan iguales entre sí que podrían conformar una matrioska rusa. La derecha, ya lo ven, va a intentar cerrar el paso a cualquier movimiento, a cualquier avance, sea social o político que se haga, por tímido que sea. Y lo harán con el mismo griterío que lo están haciendo ahora. De hecho, en dos días yo creo que han agotado ya todos los guiones posibles de las películas que pueda haber por ahí que persiguen causar miedo, terror y alarma. Señorías, en el Parlamento se defienden las posiciones políticas mediante la palabra, no mediante el grito o mediante el insulto. Les ruego, por favor, silencio. Les ruego silencio. Les ruego silencio, por favor. Les ruego silencio y que podamos continuar con el debate. Señorías, cada grupo parlamentario ha tenido su tiempo para defender su posición política. Su posición política. Esta presidencia... ¿Pueden dejar de gritar, por favor? ¿Pueden dejar de gritar? Esta presidencia ha tenido que escuchar muchísimas afirmaciones. Algunas absurdas. Algunas execrables. Algunas insostenibles. Incluso algunas falsas. Pero esta presidencia tiene una obligación por encima de cualquier otra. que viene mandatada por la Constitución, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que es garantizar la libertad de expresión reconocida en nuestro texto constitucional. Gracias. 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 Gracias.